Nuestra gente, es hora de alegría, en nuestra casa, porque ya va a empezar la serenata. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a Serenata. Definitivamente este es un programa muy tradicional, yo creo que el más tradicional y se ha convertido en patrimonio de la televisión pública en Colombia. Hoy es sábado 18 de abril y tenemos todo preparado para llegar a ustedes con lo mejor de nuestra tradición musical. Estamos emitiendo en vivo y en directo desde la sede de nuestro canal Tele Antioquia, que hoy emociona a todo el mundo con las canciones del recuerdo y la nostalgia. También están habilitadas nuestras líneas telefónicas, pero de eso estaremos hablando más adelante, porque ahora también queremos contarles que estamos cumpliendo con todos los protocolos de higiene y con todo lo que se necesite para poder llevar a cabo esta tradicional serenata, para poderlos acompañar en vivo y en directo en este especial a la carta, donde usted también es el protagonista. Por eso estoy ahorita separada de mi compañero Juan Carlos. Mire, esta es la distancia que recomiendan, el aislamiento social que estamos viviendo. Nosotros también estamos cumpliéndolo, por supuesto, pero no nos podemos quedar sin acompañarlos ustedes desde sus hogares y nosotros desde aquí vamos a hacer una noche inolvidable. Maestro, qué gusto, como siempre, encontrarnos nuevamente en esta serenata a la carta. Qué alegría estar con ustedes nuevamente en este encuentro del romance, de las canciones, esta música que trasciende las fronteras, esta música que llega al alma, esta música que emociona. Tele Antioquia, cada ocho días se emociona con la música y muy emocionante lo que vimos del bazar ahora en la tarde con nuestros compañeros que hicieron esa linda labor por todos esos emprendedores. Y bueno, ya estamos aquí con la música para seguir adelante, para seguir soñando, para seguir viviendo. Como me decía una televidente, es una catarsis, ese es un bálsamo lo que nos da Tele Antioquia cada ocho días con las canciones. Y hoy, desde allá, desde tu hogar, vas a poder pedir las canciones al 232-3903. 232-3903 y más adelante vamos a ir contándoles de otras líneas. Vamos a tener, como siempre, invitados de primera línea musical en este maravilloso programa que hoy es Serenata a la Carta para acompañarte en esta cuarentena que poco a poco va pasando y que poco a poco vamos asimilando porque no es fácil, pero bueno, con toda la energía y con todas las ganas y el acompañamiento siempre de Tele Antioquia, pues sabremos soportarla y saldré adelante. Por supuesto, quédate en casa. Es la recomendación, la mejor recomendación y nosotros vamos a llevarte la alegría. Cualquier persona puede ver Serenata porque estamos a través de una cantidad de redes sociales y una de ellas es, por supuesto, Facebook, donde estamos tanto en la página de Tele Antioquia, de Canal Tele Antioquia como de Serenata Tele Antioquia. Nos pueden ver en vivo y también estamos en vivo en YouTube, donde nos pueden ver como Tele Antioquia y obviamente todas nuestras posibilidades, www.teleantioquia.co para que nos vean desde cualquier lugar del mundo. Así que todo está listo, todo está servido y no queda sino hablarles del primer invitado de la noche, pero esa parte se la voy a dejar a usted, maestro. Muy bien, bueno, entonces vamos con nuestro primer invitado, ya ustedes lo han visto en los promos de la semana, se trata del señor del bolero, de Carlos Arturo, Carlos Arturo González. Más adelante vamos a conocer intimidades de él y los vamos a dejar con este pequeño videoclip para que nos vamos entrando en calor con uno de los hombres más queridos, con uno de los artistas más queridos aquí en Medellín y en todo Colombia. Un hombre que ha viajado por todo nuestro departamento, por toda nuestra patria y que también ha estado en el exterior llevando el bolero colombiano y el bolero al estilo del señor del bolero, que lo vamos a tener esta noche en Serenata. Mírenlo ustedes para que vamos conociendo más. 50 años de carrera artística, el señor del bolero, bienvenido esta noche a Serenata. Desde que tú me engañaste, tengo el corazón de acero, y de mis labios no sané. Nacido en Medellín el 4 de julio de 1951, para que se vayan preparando, 4 de julio. Y ave María, papá, cumpleaños de Carlos Arturo, el señor del bolero, que agua tan hilada a mi cabo, si yo no, y ave María. Bueno, nacido en Medellín, hijo mayor de una familia de 11 hijos, soy el mayor. Y aquí, hermano, dando candela, si Dios me da vida y salud, el 1 de noviembre de este año 2020, cumplimos 50 años de vida artística normal. A partir del primer disco que yo grabé, que fue la Martina. 15 años tenía Martina, pero yo en esa época, 15 años tenía Martina. Una vocecita así, ave María, hermano. Y entonces, aquí íbamos ya con 50, y a la mano de Dios, papá, ¿qué más vamos a hacer? Hombre, yo creo que satisfacciones, y para uno es muy satisfactorio decir, yo voy a cualquier parte a hacer un show, y a mí me satisface mucho cuando me dice, por culpa tuya, por ese bolero tuyo de vocación, estamos casados hace tanto daño. Y papá músico, ya se vino para Medellín, él es compositor, trompetista toda la vida, es el instrumento de él, de los pamperos, trabajó como 36 y pico de años creo que fue, y eso porque tiró la toalla y no todavía estuviera ahí boleando. Si nos dicen, hay toque de queda, hay toque de queda, el uno cree que porque tiene billete que va a transar ahí, no, 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 eso no es así, papá, si esto, hombre, lavaste las manos, ay, que lavaste las manos, hermano, ya se alude, el abrazo y el pico, eso se acabó ya, la pasadita de la buena suerte, pero por deladito, no por detrás, entiendo, deladito, hermano. A mí me dio una alegría cuando salió Serenata aquí en Antioquia, porque yo decía, ay, papá, es que la competencia hace mucha falta, aquí todo era Bogotá, Bogotá, Bogotá. Si hubiera querido hacer más carnudo este programa, pero en vista de precisamente evitar aglomeración, esto lo estamos haciendo así para ustedes en la casa, en Colombia, el mundo entero, Estados Unidos, a mí, hombre, que te vimos anoche en televisión, que Serenata, que tal y tal, saludo a África, en Miami, ya mismo lo haya, más mejor dicho, hay que decirle pilas, canso, que, ay, María, envío y en directo para que mande más, soy yo. Un hombre alegre, un hombre de muchísimas anécdotas, de muchísimos recuerdos, riquísimo hablar con él y vamos a hablar más adelante, pero vamos a empezar con lo mejor que él tiene, su voz, interpretando uno de los boleros que ha grabado hace ya mucho tiempo, del gran palito Ortega, o la soledad, al estilo del señor del bolero esta noche en Serenata, que te llega al alma. Oh, la soledad, no me extraña tu presencia, Casi siempre estás conmigo Te saluda un viejo amigo Este encuentro es uno para desesperar Hola soledad Esta noche te esperaba Y aunque no me digas nada Es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Yo soy un pájaro herido Que llora solo en su nido Porque no puede morar Y por eso estoy contigo Soledad yo soy tu amigo Ven que vamos a charlar Hola soledad No me extraña tu presencia Casi siempre estás conmigo Te saluda un viejo amigo Este encuentro es uno para Son aplausos Están pidiendo la cuenta Gracias Yo soy un pájaro herido Que llora solo en su nido Porque no puede morar Y por eso hablo contigo Soledad yo soy tu amigo Ven que vamos a charlar Hola soledad Hola soledad Esta noche te esperaba Y aunque no me digas nada Es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Hola soledad Hola soledad Hola soledad Hola soledad Ay, ay, ay Maravilloso Definitivamente Esta es una serenata inolvidable Como todas las serenatas Pero tenemos la oportunidad De vivir una experiencia diferente Pero no más O no menos gratificante Estamos dichosos De tener a este gran artista Con nosotros El señor del bolero Carlos Arturo De verdad que rico A mí me faltó Que Juan Carlos me diera la patadita Al iniciar el programa La del saludo Pero más adelante veremos entonces De verdad maestro Qué rico tenerlo también con nosotros Son 50 años de vida artística Es muchísimo tiempo Y de verdad que Ese reconocimiento Y ese buen nombre Que usted se ha ganado Ha sido hecho a pulso Ha tenido momentos difíciles Momentos inclusive Donde debió enfrentarse A una enfermedad muy delicada Que por poco Y le cuesta la vida Y sin embargo Tiene esa voz vigorosa Y hermosa Qué rico tenerlo acá Bienvenido Muchas gracias Y por lo menos Señoros y señores Contentísimo Estar aquí Al fin Qué ricura Muchas gracias Por la invitación Poleritos sabrosos Para los que están en casa De mal anillo Que me tocó Me tocó con una cuarentona En vez de dos de veinte No era mejor Pero bueno Sacrificio Oiga Enseguenos Que yo semana santa Y todo Quieto colorado Muy quieto Muy quieto También está siempre Para con sus anécdotas Llenarnos de alegría Y llenarnos De muchísimos recuerdos Y mucha energía Creo que ya tenemos Una llamada Atención ¿Quién me dice? Buenas noches Margarita Desde Belén Hola Margarita ¿Cómo están ustedes? Muy bien Gracias ¿Cómo has pasado? Ay, gracias a Dios Estás en tu casita ¿Con quién es Viendo Serenata? Con mi hermana Con tu hermanito Bueno ¿Y cómo te parece Este invitado De nuestra noche De nuestra noche En Serenata? Ay, me encanta A mí me fascina Esa voz de ese señor Me encanta Lo felicito Que me dio Le guardo Esa voz Y esta linda Que tiene Claro que sí ¿Alguna canción En especial De este romance De Carlos Arturo? Claro Quiero escuchar Muchas gracias Corazón Ay, muchas gracias Corazón Una de las primeras Que grabó Carlos Arturo Cuéntanos Sí, me encanta ¿Sí? Margarita O sea que es Margarita es Margot Tú que sabes Mi secreto El que llevo Muy adentro Que me queme El corazón Margot Margarita Buenas noches Buenas noches Carlos Arturo ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Bien, bien o no? Bien Gracias a Dios Sabroso Qué bien, qué bien Bueno Ese bolero Para mí es La carta de presentación Aunque el legítimo Es Evocación Evocación Y el bolero Que me abrió las puertas Para yo seguir En esta línea Del bolero Fue precisamente Evocación Perdón Muchas gracias Muchas gracias Corazón Que si Dios me da Vía y salud El primero de noviembre De este año Cumplimos ya 50 años Con este bolero también Porque fue la prueba mía Con el sexteto Miramar Y aquí vamos con él Gracias a Dios Gracias a ustedes Que son nuestra razón de ser Vamos a hacer Gracias corazón Qué rico Doña Margarita Muchísimas gracias Por la llamada Gracias a ustedes Abrazo grande Para toda la familia Igualmente para ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Salma lo que nadie vio y con tus caricias, tu risa, tus besos, conocí la dicha que nos da el amor. Que Dios te bendiga por lo que has logrado, que nadie perturbe la paz de tu hogar, que poquito a poco se vaya acabando en sueños, donamos tu felicidad. Gracias corazón por la ternura de tu amor, por la dulzura de tus labios de tu voz, gracias por lo bien que te has portado, te recordaré toda la vida. Y si alguna noche me tristeza y de dolor, me confesarás que no es mío y a tu amor, gracias por lo bien que hemos vivido, por lo mucho que has querido, muchas gracias corazón. Gracias corazón por la ternura de tu amor. Gracias corazón por la ternura de tu amor. M, B, Cifuentes, quiero agradecerles de todo corazón por alegrarnos estos sábados que estamos en casa. Aprovecho para invitar a todas aquellas personas a quedarse en casa. Los quiero mucho, los saludo desde la vereda La Cristalina en Mutatá, subregión de Urabá. Hola, hola, buenas noches. Cantante Velázquez, serenata, ¿cómo están? Un saludo muy especial desde el suroeste antioqueño para la familia Velázquez Bermúdez en Fredonia. Si puedes, me colocas en tu voz, une tu voz a mi voz. Muchas gracias y bendiciones. Bueno, más adelante vamos a mirar ese une tu voz a mi voz. Bueno, felicidades, Dios los bendiga por tan excelente programa, nos dice Luz Helena Ortiz, Carlos Julio, Soledad Suescún, bien, bien, desde, se me lo corrieron, Carlos Arturo. Bueno, se nos fue un poquito, Karen Cifuentes, quiero agradecerles de corazón por alegrarnos estos sábados que estamos en casa y aprovecho para invitar a todas aquellas personas a quedarse en casa, el que ya lo habíamos visto. Bueno, son muchos, hemos tenido algún inconveniente con el movimiento, pero más adelante vamos a estar saludándolos a todos y aprovecho también para saludar a don Jaime Tenorio en la ciudad de Cali. Ha sido televidente, muchas felicidades, congratulaciones por todas tus labores y todas tus gestiones, mucha salud y para adelante. Lina, cuéntanos. Muy bien, entonces estamos pendientes de las líneas telefónicas, recuerden que están habilitados los teléfonos 232-3903 y 018-515-015 para que ustedes nos llamen. Ay, ya tenemos llamada, muy buenas noches, ¿con quién hablamos? Sí, estamos pendientes de la línea telefónica. Aló, necesito... Buenas noches. Buenas noches, mi señor. Usted me le baja un poquito de volumen, por favor, al televisor, porque se nos escucha muy fuerte. ¿Cómo es su nombre? Juan Pablo, doctora Polina, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Con quién estás viviendo este aislamiento obligatorio? Estoy aquí con mi esposa, no olvide que a los demás municipios, pero estamos aquí en Bello, nosotros vivimos en Bello. En Bello, ay, caramba, pero qué rico, Carolina del Príncipe, para pasar una cuarentena, yo pienso que es un lugar bastante agradable. Un municipio bellísimo también. Carlos, el Príncipe vive en el jardín, Colombia, de América, hermoso. Sí, señor, muchas gracias. ¿Quiero que me salude a Carlos Arturo? No, lo va a saludar usted mismo, venga, lo dejo con el maestro Carlos Arturo para que usted lo salude y le diga cuál es esa canción que usted desea escuchar esta noche, donde el protagonista también es nuestro televidente. Gracias, Lina. Encantada. Bueno, hola, Carlos Arturo, ¿cómo estás, mi amigo? Buenísima noche, papá, ¿cómo estamos? Y acuerda que nuestro compañero en Bello y por todos los escenarios, por todos lados, nosotros cubrimos, íbamos en todas las facas, 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 las facas. Bien, papá, aquí contentísimo, en lo de nosotros. Y el lado del devolver, aquí estamos. Y el más ocupable, sí, señor. Y entonces vivamos en muchas campañas políticas por todos los lados, mi hermano. No vamos a decir nombres, don Juan Pablo. No, 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 no. Ahora sí, díganos cuál canción va a pedir, porque después nos llaman al orden, porque tenemos llamadas muy extensas y se nos va el tiempo de la musiquita. Claro, digan, no, pero quiero decir a Carlos Arturo que estoy feliz. Ay, qué río. ¿Cómo te parece que a Carlos Arturo se me encontró una media en el terreno de años? ¿Una media? ¿De qué color? Una media de color rojo. Y el tema que te va a hacer es un bolerazo como va a denunciar. Es de la copa de vino. ¿Vas a bailar o no con tu esposa? Sí, sí, claro. ¿Vale? Vale, mira. Y parece que va a brindar también. Claro. Salud. ¿De la copa de vino a Carlos Arturo? ¡Bravo! Una copa de vino es lo que vamos a escuchar entonces ya con Carlos Arturo, el señor del bolero. Alcé mi copa de vino para brindar por tu muerte. Porque es la única forma que puede mi alma dejar de quererte. Alcé mi copa de vino para brindar por tu ausencia, para pedirle a mis hijos no volver a verte más por mi camino. Alcé mi copa de vino para brindar por tu ausencia, para brindar por tu ausencia, para brindar por tu muerte. Gracias. Alcé mi copa de vino para brindar por tu muerte. Porque es la única forma que puede mi alma dejar de quererte Alcé mi copa de vino para brindar por tu ausencia Para pedirle a mi sino no volver a verte más por mi camino Contigo solo el sufrimiento conocí y felicidad Nunca compartí y sin embargo siempre te enamoré Pues llegué a creer en la mentira de tu amor Alcé mi copa de vino para brindar por tu muerte Porque es la única forma que puede mi alma dejar de quererte Todas estas canciones realmente traen muchísimos recuerdos a todos ustedes que las están cantando allá en su casa Nosotros aquí disfrutando de estos temas tan lindos Vamos a seguir con los mensajes que nos traen por el Facebook A continuación tenemos a Isabela García Cardona Buenas noches, serenata, saludos desde Andalucía Valle Muchas gracias por llenarnos de alegría con su música y presentaciones Esta música la aprendí a querer de mi padre que es fiel televidente Por favor denle un saludo en directo Su nombre es Gerardo García Un saludo para Gerardo García Un abrazo y mil bendiciones Deseo que vengan muchos años más de este gran programa Muchísimas gracias Isabela Gloria Bedoya Buenas noches, ¿cómo están? Saludos desde Tunja Me encanta la música del señor del bolero Como buena pausa Un abrazo Sigo, tengo aquí a Ana María García Echeverry Buenas noches, felicitaciones por el programa Me gustaría que me coloquen el tema Encadenados Mi mamá lo sigue todos los sábados Y todos nosotros nos seguimos todos los sábados Tendremos encuentro Encadenados Natalia Patiño Reyes Saludos desde Bucaramanga Feliz de ver a Carlos Arturo Mi cantante favorito Saludes a la familia Arcila Ramírez en Medellín Dice Natalia Patiño Doris Loaiza nos dice Me encantan los boleros de Carlos Arturo Dios me lo bendiga Le escribo desde San Antonio de Prado Elena Sepúlveda Un excelente artista como invitado hoy Quiero escuchar el retrato de mamá Buenas noches Los estoy viendo en compañía de mi esposa Mi esposo y mi padre El señor Arbay Sepúlveda Francisco Chilito Hola, muy buena noche Gracias por tan espectacular programa Con el caballero del bolero Don Carlos Arturo Y pedirle con todo respeto Evocación, claro Su tema de batalla Su tema más escuchado En toda la radio colombiana Lo vamos a tener más adelante Familia Chilito Yela desde Popayán, Cauca Donde los seguimos todos los sábados Desde hace varios años Felicitaciones Y Dios los bendiga Kelly Joana Desde la ciudad de Medellín Barrio Manrique Les agradecemos por la transmisión De la serenata Familia, meta ustedes de casa Quédate en casa La salvación eres tú Nos dice Kelly Joana Bernardo García Guillermo Cárdenas Desde Manizales en casa Un saludo especial Al señor del bolero Carlos Arturo Y los saludos siempre Para todos ustedes Muchísimas gracias Por estar con nosotros Aquí estamos Acompañándolos En esta cuarentena Porque Tele Antioquia Emociona Lina, cuéntame Si ya tenemos otra llamada Claro que sí Pero antes ¿Cómo no emocionarse Con esa cantidad De mensajes hermosos Que recibimos De tantas personas Y de tantos lugares Del mundo Yo quiero preguntarle Al señor del bolero ¿Cómo se siente usted Recibiendo esa cantidad De cariño A través de todos Estos mensajes Maestro De esas llamadas Incluso donde le están Manifestando El inmenso cariño Que le tienen En esta trayectoria Artística suya Que gracias a usted Ha sido impecable Maestro ¿Cómo se siente usted Con esta cantidad De reconocimiento Que ha recibido A través de todas Nuestras redes sociales Y las llamadas telefónicas? Cambio de clima Empezando por eso Cambio de clima Primera vez que salgo yo En 34 días De la casa Sí, caramba No le va a salir A uno entonces Pero salió Con todas las medidas Con todas las medidas De seguridad A ti yo estaba Muy temeroso Usted sabe que es 34 días Sin calentar Ni nada Ni cómo La ropa Me medí Entre el vestido La hora Y no me hermía Ninguno Pero porque Se quedaban anchos O apretados Rebajado Pero el bolsillo Bueno, vamos con una Bueno Recibe usted Maestro La llamada Buenas noches Serenata ¿Qué podemos servirle? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Y es que estudiabas allá O es que ibas a hacer Presentaciones Y cuál es la canción Que desea escuchar Borrasca 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 Ay caramba Oye, tiene buen gusto Mi señor ¿En qué año grabó Borrasca, maestro? Mil novecientos Otro, mil tres Eso Más nuevecita que las otras Sí Habíamos conversado ya El tema Bueno, vamos con Borrasca Pero primero vamos A enviarle un agradecimiento Muy especial A la persona que hizo su llamada Desearle lo mejor Y ahora sí Nos vamos con Borrasca Y el señor del bolero En serio Lo vamos con Para las parejas Matribonos Porque ahorita Vienen boleros también Para los que están con la sucu También Esos boleros Sabrosos Pueden bailar a control remoto Ustedes A control remoto Cuando se mueble Nuestro limpio cielo Cuando aparezca Y nuestro amor Borrasca Hay que salvar La tempestad Y entonces esperar A que una Nueva paz Renazca Cuando empecemos a sentir Cansación Y se confundan Linchia y sufrimiento Lo conveniente es meditar No sé que después Lloremos De arrepentimiento Fue tan ligado Fue tan ligado A mi vida Fue tan ligado A tu aliento Que antes de ver Roto este amor Quiero saberte Muerto Roto este amor El limpio cielo Cuando aparezca Y nuestro amor Borrasca Hay que salvar La tempestad Y entonces esperar A que una Nueva paz Renazca Cuando empecemos A sentir Cansación Y se confundan Linchia y sufrimiento Lo conveniente Lo conveniente Es meditar No sé que después Lloremos De arrepentimiento Voy tan ligado Voy tan ligado A mi vida Voy tan ligado A tu aliento Que antes de ver Roto este amor Quiero saberte Muerto Borrasca Borrasca ¡Bravo! Va tan ligado ¿Va? ¡Qué maravilla! Mira esa frase Va tan ligada A mi vida Y se me ocurre decir Ustedes Estamos tan ligados Con ustedes Ustedes están tan ligados Con nosotros Ahora Como les decía Al principio del programa Esto es un bálsamo Esto es un momento De mucha paz Y de mucha energía Para todos ustedes Y quiero saludar Muy especialmente Esta noche Y en nombre De todos los compañeros De Teleantioquia A la familia De Julián Jiménez Uno de nuestros ingenieros Que su tía Amparo Ortiz Murió en el transcurso De esta semana Ya se imaginarán Lo difícil que es Un acontecimiento De estos Para una familia En estos tiempos Donde no podemos Acompañarnos Donde no podemos Estarnos abrazando En este dolor Tan profundo Pero en este bálsamo De las canciones Queremos acompañar A toda la familia Que está viendo Esta noche Este programa Y muy especialmente Porque don Amparo Disfrutaba mucho De la música De Carlos Arturo Y de todos Nuestros artistas Que presentamos En nuestro programa Bueno entonces Abrazos Muchas bendiciones Mucha energía Dios nos acompañe Siempre Porque son momentos Muy difíciles Continuamos Adelante Con nuestros saludos Por la línea Del Facebook O mejor Por nuestra red De Facebook Erika María Escobar Jiménez Gracias Serenata Felices En esta cuarentena Escuchando al señor Del bolero Por favor Corazón de acero Para mi tía Hilda Londoño En Santa Mónica Fiel admiradora De Carlos Arturo Saludos especiales Nos escribe también Marta Irene Montoya Martinucci Desde Fort Worth Texas Gracias y bendiciones Un saludo especial A Nicolás Zapata Y Graciela Betancur Los padres De mi amiga Luz Marina En el aniversario De bodas De titanio 70 años Felicitaciones Y que cumplan Muchos más Quisiera Dedicarles una canción Te amaré Toda la vida Bueno Más adelante Vamos a ver Si la tenemos Con nuestros segundos invitados Cecilia Izquierdo Excelente Un saludo especial Para los organizadores De esta linda Serenata Señor Carlos Arturo Felicitaciones Siempre has triunfado Con tu música Que bueno Borrasca Ana Cecilia Desde Terranova Jamundí Diana María Olandón Estrada También nos escribe Gracias por tan especial Programa Saludes a ustedes Y muchas bendiciones Excelente invitado Hoy me encanta Javier Francisco Javier Rivera Salcedo Buenas noches Felicitaciones Por su gran programa Saludos a mi Hermosa madre Aura Salcedo En la unión Departamento de Nariño Gracias Serenata Luz La Torre También nos cuenta Un saludo muy especial Para Lina y Juan Carlos Desde Panamá Por favor Un saludito A mi mamá En Chinchinacaldas Graciela Quintero Claro que sí Saludito para Graciela Quintero Que es fan Desde hace muchos años Así como muchos de ustedes Desde hace 24 años Están conectados Con nosotros Con Teleantioquia Que emociona Y nos emociona Más Las llamadas De nuestros televidentes Lina Cuéntanos a quien tenemos Bueno y le cuento Que tenemos una maravillosa noticia Porque ahora nada más y nada menos Tuvimos la oportunidad De encontrarnos Con el gerente De nuestro canal Doctor Uriel Sánchez Y nos estaba ratificando Que vamos a continuar Llevando a ustedes Esta serenata a la carta Mientras se pueda Por supuesto Cumpliendo con todos Los protocolos Por supuesto también De salud y de higiene Para poder llegar a ustedes De la mejor manera Así que eso Estamos de fiesta Estamos felices Porque vamos a poder acompañarlos Durante todo este Aislamiento social Ya les dijimos Cumpliendo con todo Y tenemos nuevamente Una persona en la línea Muy buenas noches Con quien hablamos Y donde está viviendo Este aislamiento obligatorio Hola, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches Muchas gracias Desde Manrique Miregi 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 Muy bien ¿Y cómo estás? ¿Con quién estás viviendo Esta experiencia? Con mi hijo y mi esposo ¿Y cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Difícil o se han acomodado La situación? No Nos hemos acomodado La situación Igual a él le tocó Seguir laborando Y nosotros aquí Juiciosos en la casa Bueno, pero te escucho Como muy joven Para ser como tan Seguidora del programa Serenata ¿A quién le gusta más? ¿A tu marido o a ti? A los dos A los dos nos gusta mucho Y de hecho pensamos que Y ahora no hacen música buena Esa es la música buena Muy bien Que Los boleros La tradición de hace tantos años Esa es la música bonita La que trae mensaje bonito Claro que sí Y por supuesto que Las nuevas generaciones También tienen una conexión Muy estrecha con el bolero ¿Y cómo se siente Esta noche en Serenata Con el señor del bolero De invitado? ¿Quieres saludarlo? Claro que sí Claro que sí Señor Carlos Arturo Carlos Arturo Buenas noches ¿Cómo estamos? Muy bien Sabroso Ah, no Sabroso Sabrosura De 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 El señor Sabroso Sabroso Mucha gente me dice Que hubo sabroso Bien o que Otras Que hubo canzón Bien papá Sabroso Bueno y cuál es la canción Que vas a pedir entonces Aprovechando que tenemos acá El señor del bolero Y que está complaciéndonos De una manera tan especial Espérame ya te la voy a decir Que se me perdió Y que me olvido Pero ya la tenemos Empezar de nuevo Empezar de nuevo Esa sí la tiene maestro Esa sí la tiene maestro Esa es tan querida Es uno de los boleros De lo más reciente Que yo he hecho Hasta ahora Ah que rico Y quiero Y quiero hacer Un énfasis En este bolero Lo grabé con el fin De hacer un tributo A un cantante Que no pude conocer En vida En el año que falleció Teníamos un compromiso En Ecuador El Cheo Feliciano Oh Caramba Y este servidor Uy Infortunadamente Con el accidente Que tuvo Cheo Se nos fue Y me fui al baúl De los recuerdos A escarbar la música Y me encontré En un casetico Este tema Dije Este tema Es Para hacerle un tributo A este maestro Y precisamente Ayer Cumplió Seis años De haber fallecido Ajá Con el permiso De ustedes Hoy Mi hermano Mi hermano Jorge Está cumpliendo Su primer aniversario Ya se nos fue Te escapaste de esta Y te escapaste de esta Vos siquiera Estás allá No tú Aquí estamos Es sufriendo No lo diga eso Maestro Estamos muy bien Estamos muy bien Oye Serenata Estamos es Empezar de nuevo Empezar de nuevo Eso sí ¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo quiero a mis años Decirte las cosas que ayer no te dije Yo quiero a mis años Repetir momentos Los que tú me diste Yo quiero a mi tiempo Gastar las reservas que amor Tiene mi cuerpo Si fuera posible Desandar caminos Y empezar de nuevo Empezar contigo Yo quiero a mi tiempo Toda la ternura que ayer Me ofreciste Si fuera posible Si fuera posible Si aún estás dispuesta Empezar de nuevo Empezar contigo Yo quiero a mis años Hacer el arreglo que ayer Proquisiste Si fuera posible Terminar el sueño que aún Tengo en completo Yo quiero a mi tiempo Gastar las reservas que aún Tiene mi cuerpo Y quiero a mi tiempo Si aún estás dispuesta Empezar de nuevo Yo quiero a mis años Hacer el arreglo que ayer Proquisiste Si fuera posible Si fuera posible Terminar el sueño que aún Tengo en completo Yo quiero a mi tiempo Gastar las reservas que aún Tiene mi cuerpo Y quiero a mi tiempo Y quiero a mi tiempo Si aún estás dispuesta Empezar de nuevo Empezar contigo Empezar de nuevo En la voz de uno de los grandes cantantes De nuestra ciudad Y de nuestra querida Colombia Carlos Arturo Bueno, esto aquí se sigue llenando de saludos No damos abasto Ni por el Whatsapp Ni por el Facebook Incluso en la portería Nos habían dejado este cuando llegué Saludos para la señora Fanny Cruz de Serra Que está cumpliendo 80 años La saluda su hijo Jimmy Calderón Ella está en Sonzón Valle Entonces en Sonzón Valle Saludamos a Fanny Cruz en sus 80 años Y también un saludo para Beatriz Osa De parte de Karen Pulgarín Saludos también para Augusto Marín y Elsie Para Marta Marín Y para Gonzalo Marín La familia Marín Que siempre nos ve cada ocho días Lina, cuéntenos Porque sé que tenemos muchas más llamadas Claro que sí Así como hemos recibido Una cantidad de saludos Y manifestaciones de cariño A través de nuestras redes sociales Pues también lo estamos haciendo A través de nuestras líneas telefónicas Hoy el protagonista Es nuestro televidente Muy buenas noches ¿Y con quién hablamos? Buenas noches Con Norma Vázquez ¿Cómo están? Muy bien Muchísimas gracias ¿Desde dónde nos estás viendo? Desde el municipio de Amagán Ay, qué rico Y está el clima como calientico ¿O está fresco? Fresquito en este momento Delicioso ¿Y con quién estás viviendo esta contingencia? Con mi esposo y mis hijos Bueno ¿Y qué piensas de este aporte Que está haciendo Serenata A tantas personas que están en sus hogares Viviendo este aislamiento obligatorio? Me parece pues una labor muy, muy bonita La que están haciendo Entreteniéndonos un poco Dándonos un poco de alegría En estos momentos Bueno ¿Y qué quieres decirle al señor del bolero A Carlos Arturo? Aprovechando que lo tenemos de invitado Y está en el escenario Pues saludar al maestro Claro Ya te lo Gracias por darnos alegría Buenas noches Cordial salud Pero si está bailando siquiera Disfrutando ¿O no? Ahí Un poquito Está con un vecino Déjelo entrar Dígale que ponga la mascarilla Y listo La mascarilla y los guantes Está bien Muy bien Canción Bueno Vamos a hacer un bolero No, pero Espere primero Vamos a ver Maestro ¿Qué nos pide la invitada? Cuéntame Maestro Yo quiero escuchar Retrato de mamá Pero antes Quisiera enviar un saludito A mi tía Amparo García Que se encuentra en el municipio de Andes Claro Con mi hermanito Y mi cuñada en Medellín Que los extraño mucho Bueno Y ya sabe que toda la familia También está muy bien Por allá por los lados de Amagá Así que lo que sigue Es disfrutar De la música romántica Que trae esta noche Nuestra serenata Maestro Ahora sí Bueno Con el permiso de ustedes Quise vincular Este bolero A esta serenata Porque Ya el mes de la madre Se nos fue Se nos fue No viene Ya con esto Con lo que dijo el presidente Esta semana Es que 180 ¿Qué? 180 días más Ya de mañana Nos dejó sin trabajo No, no, no Pero acuérdese que todo eso Es para la seguridad Es correcto Pero con las manos limpias Sí, no Espere y verá que También hay una iniciativa muy linda Que tienen algunas entidades Para contribuirle A muchos de nuestros artistas Que se están viendo Atravesando una situación difícil Más adelante Usted tiene algo Inclusive muy propio Para contarnos acerca de eso Una cosa Por ejemplo Todo el trabajo que teníamos Para el mes de la madre Pues que lógicamente En todas partes No se celebra la misma fecha Se van corriendo fechas Y todo Y Este año Quién sabe Ya creo que será para el otro Las virtuales Permítame le digo Hemos llegado Estamos en el tiempo De la virtualidad Y sabemos que nos vamos a ayudar Y nos vamos a acompañar Mucho por allí Los artistas Muchos han empezado ya A tener su trabajo A través de las redes sociales Y pedimos mucho apoyo Para ellos Y yo creo que Más adelante Con el mes de la madre Pues vamos a poder Hacer algunas cosas Como decir Pararnos en algún balcón De una unidad residencial Los que son los artistas Que viven allí Y acompañar a las mamás De esa unidad residencial Y así sucesivamente Pues imaginarnos Muchísimas cosas Que podemos hacer Porque estos tiempos Son para crear Y estos tiempos Son para inventar Precisamente Ahí es donde debe estar Esa gran capacidad De los artistas Entonces vamos ahora sí Con el retrato De mamá Así se llama Dedicado Correcto Un bolerazo Que grabé En el año 1985 Y este bolero Digo Cante de cantarlo Dichosos los que la tienen viva Y los que no la tenemos Le cantamos Desde la tierra Hasta el cielo Y ella nos escucha Por eso Hoy mamá Te recordamos Con este bolero Que se llama El retrato de mamá El retrato ¡Bravo! Bien hermano Vine a verte No es para pedirte nada Si aunque pobre estoy viviendo Te agradezco la intención Ese gran carro en la puerta Esta mancionada casa Dice lo que promesas Te salta tu posición Esta salita en que estamos Decorada lo moderno Con sus cuadros Que la adornan Cuesta todo un dineral No saques la cartera No es por plata Que yo vengo Pero dime tú El retrato De la vida ¿Dónde está? Pobre vieja Ella que tanto te quiso Que llegó hasta el sacrificio Para mandarte a estudiar Ni siquiera Te sobró De mi cabeza Para poner en la casa El retrato de mamá Desde el cielo Ella te ve y te perdona Pero yo que soy tu hermano No te puedo perdonar Y dime ¿Por qué entre tantas alajas Falta la joya más cara? El retrato de mamá Pobre vieja Ella que tanto te quiso Que llegó hasta el sacrificio Para mandarte a estudiar Ni siquiera Ni siquiera Te sobró De mi cabeza Para poner en la casa El retrato de mamá Desde el cielo Ella te ve y te perdona Pero yo que soy tu hermano No te puedo perdonar Y dime ¿Por qué entre tantas alajas Falta la joya más cara? El retrato de mamá Ay, ay, ay Un tema duro pero Así son las canciones Describen todos los momentos de la vida Los amorosos Los menos amorosos Los que nos llevan a mucha reflexión Como este por ejemplo Porque es un tema Algo difícil de aceptar Que suceda esto Pero bueno Esas son las canciones Y son el bálsamo del alma Lo que llevamos a ustedes Cada ocho días Tengo aquí también Saludo para Jesús Salvador Gallego De parte de Jonathan García Camarógrafo De nuestro canal Teleantioquia Beatriz Osa Peláez En la América De parte de Karen Pulgarín Bueno, continuamos Con nuestros mensajes Con nuestras llamadas Creo que ya tenemos otra Buenas noches ¿Con quién hablo? Buenas noches Buenas noches ¿Quién me habla? Juan Carlos Me da un agrado En saludarte Juan Carlos Y a tu compañera Lina Muchas gracias Bienvenido a Serenata ¿Cómo ha pasado? Excelente Excelente Encerrado aquí Con mi bella esposa Esta cuarentena ¿En dónde te estás Estás pasando la cuarentena? Estamos encerrados Aquí en nuestro hogar Y viéndote Aquí en Antioquia Muy bien Muchísimas gracias ¿Qué canción quieres escuchar De Carlos Arturo El señor del bolero? Bueno El señor del bolero Perdóneme Le diga primero Que todo un cordial saludo Porque esa voz Nunca la ha perdido Ni la perderá Lo felicitamos De todo corazón Sí Y vamos a escuchar De él Corazón de acero ¡Uy! ¡Lindísima! Claro que sí Con todo cariño Para ti Y para todos nuestros televidentes Otra canción Del señor del bolero Corazón de acero Corazón de acero Está despechado Está despechado Él está feliz ¡Lindísima! ¡Lindísima! Desde que tú me engañaste Tengo el corazón de acero Y de mis labios no sale Decirte ya que te quiero Corazón de acero Y aunque yo ni si te muera Y aunque yo ni si te muera De pena Y te arrastre De dolor y de queja No me apena No me apena Corazón de acero Tengo yo Dispa de tu amor Dispa de tu amor Que me engañó Corazón de acero Tengo yo Porque tu amor Me olvidó Tengo el pecho Como piedra Que no le entra Ni puñales Y la culpa Tú la tienes Perdona Perdona Tus falsedades Ya tú Es que no me importa Que digas Que tu amor Ya lo perdí Que es ajeno No me apeno No me apeno Corazón de acero Tengo yo Dispa de tu amor Que me engañó Corazón de acero Tengo yo Porque tu amor Me olvidó Tengo el pecho Como piedra Que no le entra Ni puñales Y la culpa Tú la tienes Perdona Tus falsedades Ya tú Es que no me importa Que digas Que tu amor Ya lo perdí Que es ajeno No me apeno No me apeno Corazón de acero Tengo yo Culpa de tu amor Que me engañó Corazón de acero Tengo yo Porque tu amor Me olvidó Porque tu amor Me olvidó Con el amor No me apeno Corazón de acero De acero De una de las canciones Más sonadas De Carlos Arturo En todas las emisoras De Colombia Y en todas partes Donde él ha estado cantando Nos informan aquí Que tenemos más de mil comentarios En las redes sociales Muchísimas gracias Por seguirnos No solamente en Colombia Sino en todas partes Del mundo Este es un momento en que toda la humanidad nos abrazamos y que la música sirve para querernos más y nos vamos a lavar las manos porque recuerden que esto es un problema también de higiene y por eso vamos a combatir todos juntos el coronavirus lavándonos las manos mínimo cada tres horas muy bien lavaditos, muy bien asiaditos y recibimos nuestra próxima llamada ¿a quién tenemos en la línea? Hola, buenas noches Buenas noches, ¿con quién hablamos? Mi nombre es Óscar Arredondo llamo al municipio de Itagüí felicitaciones por el programa bien lavaditos las manos y por favor a toda la gente quédate en casa Todo el mundo quedarse en casa, claro que sí La recomendación, por supuesto es quedarnos en casa y por eso Teleantioquia está llegando hasta sus hogares quédate en casa que nosotros te visitamos con la fiesta musical con la tradición musical que se llama Serenata Bueno, ¿y usted con quién está viviendo esta contingencia? Mire, la estoy viviendo con mi esposa con una hija y dos preciosos nietos ya soy de un abuelo de 65 años Sí, pero es un abuelo joven Pues aparentemente, sí ¡Qué rico! Quiero enviar dos saludos muy especiales a dos primientes en Bogotá una Marina Redondo otra Guillermina Redondo y toda la callada de nuestro campeón Cochise Rodríguez ellos me identifican como Alambrito 2 porque soy muy delgado pero tremendo como estar en bicicleta saludo cordial a todos soy músico también y estoy un poco pues nostálgico porque bueno, ni música, ni ciclismo pero felicitándole a usted por tan amarilloso programa que nos acompañan todos los sábados en directo, en diferido, como sea pero ahí están, nunca faltan Dios los bendiga saludo cordial a ese artista tan impresionantemente Carlos Arturo por el señor del bolero y mi canción es como una obsesión feliz noche Dios los bendiga saludo a todos Gracias a usted un hombre la tenía muy clara todo lo que iba a decir muchísimas gracias de verdad por esa llamada un abrazo para usted para su familia y para todas aquellas familias que están encontrando al igual que esta llamada un espacio para disfrutar compartir y pasar mejor este momento difícil este trago amargo que cada vez que podemos encender el televisor y ver algo especial yo creo que nos refresca un poquito así que ¿con qué vamos entonces? Bolerazo Bolerazo Cicero como una obsesión la petición que nos hizo nuestra llamada muchísimas gracias oposición Bolerazo Bolerazo yo te llevo prendida yo te llevo prendida porque cuando te amo siento una gran pasión yo te llevo muy dentro como una obsesión si tú te marchearás moriría del corazón yo prefiero la muerte antes que perderte a ti porque te llevo mi cielo muy dentro de mí yo prefiero la muerte antes que perderte a ti porque te llevo mi cielo muy dentro de mí te llevo muy dentro de mi corazón porque cuando te hablo siento una gran pasión porque te llevo muy dentro sin ti no viviré siempre te llevaré metida en mi corazón sin ti no viviré Yo prefiero la muerte, sí, antes que perderte a ti Porque te llevo mi cielo muy dentro de mí Yo prefiero la muerte, sí, antes que perderte a ti Porque te llevo mi cielo muy dentro de mí Yo te llevo prendida dentro de mi corazón Porque cuando te hablo siento una gran pasión Yo prefiero la muerte antes de perderte a ti Muchos de ustedes se lo están diciendo allá En su cuita de amor, en su amorcito, en su corazoncito En su encuentro de cada ocho días con esta serenata Que revitaliza el amor de muchísimas parejas Como nos lo han dicho También nos escribe Álvaro Escobar Giraldo Desde Buenos Aires, aquí en la ciudad de Medellín Y saludamos también a Julián Loaiza Aquí en el barrio Boston Tenemos más saludos por la línea del Facebook Por la rey del Facebook Voy a mirar Luz Estela O buenas noches desde San Antonio de Prado Saludos al señor Carlos Arturo Mi esposo Juan Fernando Caro Cardona Lo admira mucho Acá está feliz viéndolo cantar Gracias Luz Estela Gildardo Cifuentes Giraldo Felicitaciones Teli Antioquia En especial Serenata No nos lo perdemos cada ocho días Y felicitaciones a Carlos Arturo El señor no, el rey del bolero Luz Magnolia Arce Buenas noches Escuchándolo Muy contenta Desde recordar mis viejos tiempos Con aquella canción Desde Aruba Holandesa Los estoy escuchando Saludos Luz Magnolia Aleja Aparicio Mesa Nos escribe también Buenas noches Los felicito por este excelente programa Dios los bendiga Desde Planeta Rica Córdoba Me complacen por favor Con la canción Espumas Hace unos 15 días Ya la habíamos hecho Clarita Orellana Bueno, tengo a María Gladys Muñoz Ahora sí a Clarita Orellana Un fraternal saludo Desde la linda capital de Guatemala La familia Mazariegos Orellana No nos perdemos La serenata Teli Antioquia Todos los sábados Por Caracol Saludos Cuídense Claro que sí Nos estamos cuidando todos María Gladys Muñoz nos dice Saludos desde Chicago Los felicito por tan maravilloso programa Elisa Urriquiú Mis padres Hernando y Esperanza Encantados En el barrio Las Brisas Con Carlos Arturo Y su borrasca Fenomenal Los dejo con Lina Que tiene más llamadas Claro Nosotros estamos disfrutando De todos estos mensajes maravillosos Y también de estas llamadas Buenas noches ¿A quién tenemos en la línea En esta hora? Muy buenas noches ¿Cómo vele va? Con Germán Huerta Te estoy llamando De la ciudad de Vitama, Boyacá Ay, don Germán Qué rico Bienvenido De la agrupación Terraceto Vocal Ah, caramba Que hemos estado en serenata Algunas veces Y bueno Muy felices de verlos De que nos acompañen Y en esta cuarentena En casa, en familia Claro que sí ¿Y cómo ha vivido esta experiencia De cuarentena en familia? ¿Con quién la está pasando? Con mi esposa Claro Aquí en casa estamos resguardaditos Hemos durado casi una semana Sin salir el día Que nos toque el pico y claca Y bueno El pico y cédula Sí, señor Y haciendo la borra artística También por redes sociales Por supuesto Tenemos que seguir cantando Y haciendo padre Con lo que sabemos hacer Que es música Claro Pero por supuesto ¿Y qué opina usted De estos bolerazos Que nos ha traído hoy El señor del bolero? No, maravillosos Maravillosos Un súper artista Tantísimos años Tan exitoso Y cómo conserva su voz Y ese romanticismo Que nos embarca el corazón De mucha emoción Bueno, ¿y cuál es ese tema Ese bolero Que usted desea pedirle Al señor del bolero? Si fuera posible Dedo de guante Dedo de guante Ay, dedo de guante Oiga, pero este El del examen Ese es el del examen Muy bien Con todo gusto Entonces para nuestro televidente Dedo de guante Un abrazo muy grande Para usted Para toda su familia Muchísimas gracias Por esta llamada tan especial Y por hacer parte De nuestra tradición musical Que se llama Serenata Yo vivía para ella Yo vivía para ella Yo vivía para ella Todo lo mío era de ella ¿Y lo de ella? Era mío Vámonos 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 Ay, yo vivía para ella, ella vivía para mí, todo lo mío era de ella y lo decía para mí. Pero una noche salió prometiéndome volver y listo voy yo, ignoro por qué me dejara, por qué no volvió. Aún yo tengo guardado lo que le perteneció, aún conservo yo intacto, todo igual tal como quedó. Hasta el dedo de guante que ya se olvidó cuando partió caón, me está señalando la puerta del cuarto por donde salió. Sabroso. 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 ¡Ajá! Aún yo tengo guardado lo que le perteneció Aún conservo yo intacto, todo igual tal como quedó Hasta el dedo de guante que ya se olvidó cuando partió caos Me está señalando la puerta del cuarto por donde salió ¡Te la comiste, Mario! Una canción de muchísima recordación, de muchísimo sentimiento Gusta mucho aquí en la ciudad de Medellín Yo personalmente la he cantado muchísimo, muchísimo, muchísimo Y la hemos compartido también con Carlos Arturo en muchos escenarios Se la sabe todo mundo, tiene una chispa especial Tiene una carisma propia esta canción por su ritmo, por lo que dice Y cada uno se imagina lo que dice cuando te la comiste, Pocho ¿Quién sabrá qué fue lo que pasó allí? Es como una cuita de la discografía, de la historia de los primeros que grabaron esta canción Seguimos con las llamadas, perdónenme antes de las llamadas Saludo al padre Samuel Villa en Envigado, también nos está viendo Nos reitera su agradecimiento don Jaime Tenorio desde la ciudad de Cali Tengo saludos para doña Frecia Alarcán, una gran amiga que está viendo Serenata Y saludos de Nilce Escobar desde Las Cabañas en Bello, de parte de su hijo Sebastián Siguen por aquí, muchísimos saludos, de verdad que quisiéramos saludarlos a todos O no, mejor, los estamos saludando a todos, a todos, a todos Con todo el corazón, con todo el alma, con todo el sentimiento Con toda la emoción de nuestro canal para acompañarlos Para decirles que aquí estamos siempre acompañándolos Y vamos a recibir nuestra próxima llamada Hola, buenas noches Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Carlos Moncada, de barrio Calazán Don Carlos, ¿cómo ha estado? ¿Con quién está usted esta noche pasando esta cuarentena? Estoy con mis hijos Robinson y Mateo Ah, qué bueno Y aquí cuidándonos y cuidando a los demás con nuestra cuarentena Claro que sí, de eso se trata Si yo me cuido, estoy cuidando a todos Aquí todos nos estamos cuidando y toda la humanidad Estamos pendientes de pasar cuanto antes este momento histórico que nos tocó vivir Y que vamos a aprender muchísimo de él Lo más importante es que cuando esto termine Sigamos siendo como estamos ahora Todos muy fraternos, todos muy solidarios Y todos respetándonos muchísimo y entendiéndonos muchísimo Creo que esta es la gran enseñanza que nos deja este momento de la historia Bueno, ¿qué canción quiere escuchar, don Carlos? Tormenta Tormenta Bueno, y con esta canción vamos a despedir Dígame Los quiero felicitar por tan buena programación Ah, perdón No, no ahora Sino desde hace mucho tiempo Porque nos hace recordar a nuestros seres queridos A nuestra familia Y sobre todo a mi padre Sí Bueno, muchísimas gracias, don Carlos Lo acompañamos siempre Como tuvimos un bréxito ahí mal con el sonido La canción es Me corrigen aquí Condena En la voz del señor del bolero Y con eso pues despedimos a este gran amigo A este gran señor que ha estado con nosotros esta noche en Serenata Condena, dice así el bolero Yo quise a una mujer buena Pero el destino maldito Se interpuso en mi camino Para que yo no perdiera Hoy me encuentro en la taberna Solo triste y angustiado Tomando tragos y tragos Para olvidar esta pena Pena que llevo en el alma Al no estar junto a ella Recordando sus besos Recordando sus besos Que una vez me diera Maldigo mi vida Mi suerte tan negra Prefiero la muerte A sufrir esta condena Yo quise a una mujer buena Pero el destino maldita Pero el destino maldito Al no estar junto a ella Recordando sus besos Que una vez que una vez me diera Maldigo mi vida Mi suerte tan negra Prefiero la muerte A sufrir esta condena A sufrir esta condena 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 El tremendo bolero Mejor dicho Hoy ha sido una noche de boleros Deliciosa Pero a mí me están Adeudando No solamente a mí Sino a una cantidad De televidentes Que nos han manifestado Que quieren escuchar En vocación Así que Qué pena Señor del bolero Carlos Arturo González Pero usted no se nos puede ir todavía Porque está en deuda De pagarnos A todos los que estamos esperando Por supuesto Evocación Que no podemos olvidar Que es uno de esos temas Que lo catacultó Que lo hizo Reconocer y conocer En todo el mundo Así que vamos a cerrar La presentación De este gran artista Con evocación Y esta canción Que tiene pedido De muchísimas 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 llamadas Y por eso entonces Hemos hecho regresar Al señor del bolero Porque si no canta Evocación Es como si no hubiera venido Porque es su canción Que más lo ha llevado Por el mundo entero Y también Tenía por aquí Dedicatorias Pero se me perdió Porque se la dedican mucho Cuéntanos Carlos Arturo ¿Qué de especial Tiene esta canción Del maestro Edmundo Arias? Lo especial es que Este bolero Lo grabé el 6 de agosto De 1976 ¡Caramba! Está yo chiquito Yo hermano Así que así hablaba yo En esa época hermano Hace cuarenta y Mucho Cuarenta y cuatro años Cuarenta y cuatro años Entonces yo quiero Que este bolero Ojalá que se escuchara Lo cantaran en todos los edificios En todas las casas Bien bacanas Así como los aplausos De la noche a la noche Vamos a cantarlo Todo se puede Se puede Todo se encasen todo ¡Vámonos! Muchísimas gracias Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por acompañarnos Muchas gracias Con Antonio González El arreglista de esta bolera Un abrazo Hágame el favor Papá Muchas gracias Vivo amor Por haberme hecho feliz En los días Que nos quisimos Hoy Que bobo tu querer Quisiera volverte a ver Y de nuevo estar contigo Cuanto dirá vivo amor Tenerte de nuevo en mí Aunque sea por un instante Sé muy bien que te perdí Y que nunca volverás Pero no puedo olvidar A ver cómo hay de tos pues Lo siento Un Nunca se olvida Él Él vive en ti Vive en mí Toda la vida Cuanto dirá vivo amor Tenerte de nuevo en mí Aunque sea por un instante Sé muy bien que te perdí Y que nunca volverás Pero no puedo olvidarte Que día me da yo Hecho en Medellín Muchas gracias Vivo amor Por haberme hecho feliz En los días Que nos quisimos Hoy Que bobo tu querer Quisiera volverte a ver Y de nuevo estar contigo Cuanto dirá vivo amor Tenerte de nuevo en mí Aunque sea por un instante Sé muy bien que te perdí Y que nunca volverás Pero no puedo olvidarte Lo siento es que Un viejo amor Nunca se olvida Él Él vive en ti Y vive en mí Toda la vida Cuanto dirá vivo amor Tenerte de nuevo en mí Aunque sea por un instante Sé muy bien que te perdí Y que nunca volverás Pero no puedo olvidarte Sé muy bien que te perdí 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 Llevo a mi Es POCO Gracias por ver el video. 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 Un ritmo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya regresamos. Gracias por ver el video. Y... 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 Gracias por ver el video 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 musical de la televisión colombiana, una excelente y muy bella presentadora, una persona que la acompaña con una trayectoria musical, buen compositor, son ustedes un programa excelente que le dan cabida a los artistas nacionales y son lo mejor en la televisión colombiana. Yo quisiera aprovechar este momento, si usted me lo permite, para saludar a un hermano que se encuentra en Sogamoso, está cumpliendo años, Marco Polo, es un cantante de música llanera y como toda mi familia, yo soy una familia melómana, somos integrantes de una familia que es amante de la música y conocemos el grupo que se está presentando excelente y los felicitamos de verdad por ese programa tan magnífico. Bueno, muchísimas gracias, ya enviamos los saludos, todo el cariño, recibimos esas palabras con todo el corazón, muchísimas gracias de verdad. Y ahora sí, ¿cuál es ese tema que desea solicitarle a nuestro dueto invitado al Malatina? Ese grupo lo conozco muy bien y es quien interpreta magníficamente adoración. Adoración de Pidoto y Arguello, sí señor, un vals bellísimo que, a ver, ¿los tienen preparado? Sí, y lo tienen preparadito. Qué rico esta serenata a la carta para complacer a nuestros televidentes y por supuesto a nuestros seguidores en redes. Y nos vamos con Alma Latina y con adoración. Bueno, por Dios, quiero vivir para sentir que se me ha perdido. ¡Gracias! 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 de parte de jonathan garcía camarógrafo de teleantioquia saludos para la familia calle en itagüí de parte de diego calle saludo para iván tamayo y germán caballo en tarso saludos para fresia alarca una gran amiga que nos está viendo a esta hora saludos a nicole escobar desde cabañas allá en bello y saludos para la familia cuartas hincapié en el municipio de envigado de parte de omar fernández bueno seguimos recibiendo muchos saludos muchos abrazos por aquí para que sigamos nos sintiendo cada vez mejor con esta serenata lina cuéntanos pero yo les tengo también otra súper noticia porque nosotros vamos con esta serenata este especial a la carta de tres horas hasta las diez y media pero ustedes no se pueden ir porque después teleantioquia nos tiene algo maravilloso se trata de una comedia de la isla descalza ya saben que son una pareja de comediantes graciosísimos cristina y carlos mario ellos son fabulosos y nos van a traer hoy a partir de las diez y media el sueño del pibe para que usted mañana se levante como nuevo renovado hoy tenga alegría no solamente a través de la tradición musical que llega sino también la risa que trae consigo el humor que a veces es bastante álgido el de el águila descalza ahora sí vamos con nuestra llamada muy buenas noches con quien tenemos el gusto a esta hora de serenata y una noche como andad y de dónde nos llama y aquí de ello en el club de donde a nikia que rico muy buenas noches y con quien está disfrutando la serenata en la noche de hoy en compañía aquí con mi esposa disfrutando con ella y con mi niño como que ya está dormido pero aquí con mi esposa al lado bueno y como le ha parecido como sienten ustedes esta experiencia de serenata estando guardaditos en el hogar en mi casa por ejemplo aprendimos en la casa con con la abuela y escuchando canciones bonitas que dicen algo algo valioso se va más rápido cuando estamos contentos y cuál es la canción que desea solicitar con david bueno la cárcel es para el cárcel a mi esposa joana joana que la amo con todo el corazón madrigal 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 ahí estando me olvido de todo y de mí claro que sí vamos a escuchar esa bellísima interpretación con nuestros invitados musicales el dueto alma latina usted muchas gracias por esa llamada un abrazo para todos y esa dedicación quedó muy especial que usted como un puro caballero muchas gracias muchas gracias estando contigo me olvido de todo y de mí Parece que todo lo tengo teniéndote a mí Y no siento este mal que me agobia y que llevo conmigo Arruinando esta vida que llevo y no puedo vivir Eres luz que iluminan las noches en mi largo camino Y es por eso que prende al destino, no quiero vivir Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo Y en el viento parece un acento tu voz musical Y parece una estrella de luz la metalla en tu cuello Al menor movimiento de tu cuerpo al andar Yo a tu lado no siento las horas que van por el tiempo Y me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal Y me acuerdo que llevo en mi pecho como un madrigal Yo contigo no siento las horas que van por el tiempo Y me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento ¿Por qué llevo tu amor en mi pecho como un matricán? ¡Bravo, bravo! ¡Qué lindo! Muy bien, y tenemos habilitadas las líneas 232-39-03 y 018-515-015. Pero en este momento tenemos nuevamente una llamada. Muy buenas noches, qué rico, ¿con quién hablamos? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Perdón, no sé si estoy mirando al televisor. Te estamos escuchando, no te preocupes que a través de nuestra línea... Muy buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Estela Chica. Estela Chica, Estela. Estela Chica, sí. Bien. Yo soy paisa. Eres paisa. ¿Y dónde estás? Bueno, bueno. Soy Estela Chica. Sí. Chica, sí. Ajá. ¿Y de dónde nos llamas? Estoy llamando desde Bogotá. ¡Ay, qué rico! ¡Qué bueno! ¿Y a quién? ¿Y con quién estás viviendo esta contingencia en este momento? No, a ver, estoy viviendo con mi esposo y mis hijos y unos nietos. ¡Ay, pero estás muy bien acompañada, Estelita, qué rico! Sí, muy bien acompañada. Eso nos da mucha alegría y nosotros queremos ser ese complemento de esta excelente compañía que tienes ahora, por eso te vamos a permitir que nos pidas una canción para darte gusto esta noche a ti. Bueno, quiero escuchar Camino Viejo. Camino Viejo, ese es pasillo del maestro José Alejandro, oiga, es bellísima. Sí, divino. Sí, señora. Bueno, muchísimas gracias por llamarnos. ¿Algún mensaje, algún saludo para alguien? Bueno, no, no, no. Para toda la familia en Medellín, toda mi familia está en Medellín y yo estamos aquí felices con serenata. Claro que sí. Bueno, Estelita. Bueno, bueno, muchas gracias. A usted, muchísimas gracias, Estelita. Un abrazo muy grande para usted, para toda su familia. Y nosotros nos vamos a escuchar esa bellísima interpretación de Camino Viejo con nuestros compañeros de Alma Latina. Camino Viejo de mi vereda Camino Viejo de mi vereda Camino Viejo de mi vereda Por donde tantas veces pasé Llevando al hombro mi taleguera Con mis cuadernos y mi pizarra Como a la escuela de Doña Inés Me acuerdo mucho que en sus orillas Crecía la malva de las cabellinas Las amapolas y las amapolas y el girasol Y que las aves en la mañana Y nos cantaban llenos de amor Hoy que regreso a mi vereda Después de tanto van a dar sin fe Vengo a buscarte viejo camino Camino Viejo de mi niñez Y con tristeza Solo he encontrado Seguramente Seguramente Por tu Un veje Que ya no existen Las clavellinas Las amapolas Ni el girasol Que solo quedan Las viejas ruedas De aquella escuela De Doña Inés Hoy que regreso a mi vereda Después de tanto van a dar sin fe Vengo a buscarte viejo camino Camino Viejo de mi niñez Y con tristeza Y con tristeza Solo he encontrado Seguramente Por tu Un veje Que ya no existen Las clavellinas Las amapolas Ni el girasol Que solo quedan Las viejas ruinas De aquella escuela De Doña Inés Los muertos Camino viejo Camino viejo 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 Camino Tratos, recuerdos, de mis niñes. Lindas canciones colombianas, boleros, hemos tenido esta noche y vamos a seguir escuchándolas luego de comerciales. Continúa esta serenata a la carta. ¡Gracias! 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 Muy bien, y estamos de regreso en vivo y en directo en este especial de Serenata a la Carta, donde ustedes son parte de los protagonistas de todo lo que sucede en este espacio. Y antes de continuar recibiendo llamadas, queremos aprovechar para enviarle un saludo de recuperación a un compañero, el que conocimos y tuvimos la oportunidad de tenerlo participando en el programa Serenata en Nueva York. Se trata de José Luis Úsuga, quien fuera antes, cuando estaba radicado en Colombia, alcalde de Peque, del municipio de Peque, y que además, pues, estuvo con nosotros apoyándonos y cantando y haciendo las delicias de esta Serenata en Nueva York. Desafortunadamente, nos enteramos que está padeciendo el COVID-19. En este momento, él está completamente aislado, está en Queens, en la ciudad donde está radicado, pero tenemos la buena noticia de que va saliendo, va saliendo. Así que, un fuerte abrazo de recuperación y estamos con todas las personas que están viviendo esta situación, padezcan o no padezcan este virus, pues sabemos que estamos unidos y que unidos todo va a salir muchísimo mejor. Y nos vamos a continuar disfrutando de esta Serenata. Ahora sí, vamos a recibir la llamada que tenemos pendiente. Muy buenas noches y con quien tenemos el gusto a esta hora en Serenata. Sí, muy buenas noches. ¿Cómo está? Bien, bien, aquí doyendo Serenata como todos los sábados. Qué rico, ¿y de dónde nos está llamando? De la ciudad de Usted, es la capital del departamento de Boyacá. ¡Ay, qué rico! Maravilloso nosotros. ¿Usted estuvo en la Serenata cuando estuvimos visitando Paralladuitama? No, señora, no. No tuvo la oportunidad. Bueno, pero de todas maneras, en este momento y en muchos otros momentos, con toda seguridad que ha tenido oportunidad de disfrutar todo lo que sucede. Usted no me ha regalado su nombre, dígame, ¿con quién estamos hablando? Habla con Jaime César González Pardo. Don Jaime González, muy bien. ¿Y con quién está viviendo este aislamiento social? Con mi esposa y mis tres hijos. Ah, pero usted está muy bien acompañado. Todas las personas que nos han llamado, por fortuna y gracias a Dios, están acompañadas con sus seres queridos. Y eso es más que una bendición. Y tiene una solicitud musical, me imagino, don Jaime. Sí, señora, nos voy a regalar la canción Alma, Corazón y Vida. Uy, eso es de Albán, Adrián Flores y Albán. Sí, señor, con todo el gusto ya mismo le vamos a entregar esa canción tan bonita. Y a usted muchísimas gracias nuevamente por tomarse el tiempo de comunicarse con nosotros. Dios lo bendiga y le deseamos lo mejor en compañía de su familia a usted y a todas las personas que a esta hora están conectadas con este canal que se emociona viendo la alegría de la gente. Vamos entonces con Alma, Corazón y Vida y Alma Latina. Recuerdo aquella vez que yo me conocí. Recuerdo que te atarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré. Esos son tus lindos ojos y tus labios rojos, pero olvidaré. Por esta canción que lleva, Alma, Corazón y Vida, estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo cordura, estas tres cosas te ofrezco, Alma, Corazón y Vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte, mi vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte, mi vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte, Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré. Esos son tus lindos ojos y tus labios rojos, me olvidaré. Oye, esa canción que lleva, Alma, Corazón y Vida, estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, porque no tengo fortuna, porque no tengo fortuna, estas tres cositas te ofrezco, Alma, Corazón y Vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte, mi vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte, mi vida para vivirla. Salud, salud por la vida, arriba las copas, arriba los corazones, porque es mucha la alegría que se siente con estas canciones. Una alegría muy grande tengo aquí. Me dice Joan Andrés Betancourt, profe, felicitaciones. Hace demasiado bacano ese programa. Aquí en la casa estamos viéndolo. Estamos matados todos. Un alumno mío del Tecnológico de Antioquia y aprovecho para saludar a nuestro rector, al doctor Lorenzo Porto Carrero Sierra. Muchísimas gracias por este departamento de cultura que tenemos tan lindo y hemos aprendido muchísimo con esto de la virtualidad. De manera que seguimos adelante y a todos nuestros alumnos muchísimo trabajo y muchísima entrega con esto de la virtualidad. Bueno, encuentro para todos, felicidades para todos y recibimos más llamadas. ¿A quién tenemos en la línea? Hola. ¿Aló? Sí. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Nubia. Nubia, ¿cómo estás? ¿De dónde nos llamas? Bien, gracias a Dios. Lo estoy llamando desde acá, desde Cúcuta. Uy, qué rico. En la frontera. En la frontera, la ciudad de Cúcuta. Sí, señor. Con un poquito de calorcito. Sí, está calorcito. Bueno, hoy está como suavecito. La noche de verdad está como suavecito. Especial el clima como para escucharlos a ustedes. Pero te sientes nítida, te sientes alegre, se te siente un acento muy chévere. ¿Estás contenta? Sí, gracias a Dios, porque tenemos salud y acá cuidándonos, sí, pero ahí vamos. Con la ayuda de Dios salimos adelante. ¿Y con quién estás allá en Cúcuta compartiendo esta serenata? Yo estoy en este momento con mi esposo, que somos asiduos televidentes de ustedes cada ocho días. Muchas gracias, muchas gracias. Y en este momento, por cuestión de la cuarentena, entonces está también mi hija con su esposo y el precioso nieto que tenemos a nuestro lado. Un niño de cinco años, pero que ya canta música colombiana. Con razón estás tan contenta, porque estás ahí con tu nieto, entonces esa es la máxima felicidad, claro que sí. Sí, señor, que Dios los bendiga por haber ustedes seguido con este maravilloso programa, que nos ayudan a desestresarnos un poquito de esta difícil situación por la que estamos pasando. Claro que sí. Sabemos que vamos a seguir adelante. Claro que sí, tendremos que salir adelante y vamos a salir mucho mejor. ¿Cuál es la canción que quieres pedirle al dueto Alma Latina? Cosas como tú. Uy, lindísimo bolero. Cosas como tú son para quererla, ¿cierto? Correcto. Cántanos un pedacito. Ay, no, perdón. No, bueno, Lina y yo empezamos. Cosas como tú son para quererla. Ah, ¿viste que sí te animaste, Nubia? Nubia, abrazos. Nubia. Muchas gracias. Igual, que Dios los bendiga. Claro que sí. Vamos a dedicarles entonces Cosas como tú. Cosas como tú. Cosas como tú son para quererla. Cosas como tú son para lograrlas. Porque en mí las cosas que se te parecen son para guardarlas en mitad del alma. Un rayo de luna que nos acaricia. El perfume de una rosa de Mayana. La fuente del patio que nos da frescura. Son cosas que tiene su gracia galana. Por eso son cosas de inmensa poesía. Cosas que llevamos en mitad del alma. Cosas como tú son para poderla. Cosas como tú son para poderla. en mitad del alma. Cosas como tú son para quererías porque tú y las cosas que se te parecen son para guardarlas en mitad del alma. Con un rayo de luna que nos acaricia el perfume de una rosa desmayada. La fuente del patio que nos da frescura son cosas que tiene su gracia galana por eso son cosas de inmensa poesía cosas que llevamos en mitad del alma. Oiga, me sentí por un momento me sentí que estaba en la niñez escuchando esta canción que le encantaba a mi madre y que me la ponía creo que por el trío de Johnny Albino y su trío San Juani que tuvo mucha, mucha, mucha difusión en Colombia y que se ha quedado en el alma de los enamorados. Este cosa como tú que nos ha dedicado esta noche el dueto alma latina. Bueno, seguimos con más saludos vamos a saludar en Yuma, Estados Unidos a Jason y a Zulma y también a Jeff y a Neji en Orlando. Y me van a colocar por favor en la pantalla más saludos de nuestra red del Facebook Ah, bueno todavía no nos han llegado pero sí tenemos llamada ¿Quién está en la línea? Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Con quién habló? Hola, hola Aló, aló Sí, te escucho Hola, buenas noches ¿Cómo están? Muy bien ¿Y tú? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? María de Laida Hola María de Laida ¿Dónde estás? Acá en Medellín ¿En Medellín ¿En qué parte? En Boston ¿En Boston? Ajá ¿Ahí cerquita del parque? Sí, señor Ay, qué rico ¿Cómo estás por allá? ¿Fridito o más o menos? No, más o menos Es un clima muy agradable Hoy ha estado fresquito Chéveri Muy bueno, sí, señor ¿Con quién estás viviendo la cuarentena? Con los hijos y mi esposo ¿Y cuántos hijos? Dos Ay, qué rico Ajá Bueno, ¿cuál canción quieres escuchar esta noche? Las Acacias Uy, lindísima esa canción nuestra que está en el alma de todos los colombianos en el recuerdo también de todas las familias Bueno, te la vamos a dedicar con mucho gusto con el alma latina Oye, me encanta Me encanta que estén presentando el programa que no lo hayan dejado No me lo pierdo Muchísimas gracias Ajá Los felicito Hasta luego Por ti y por miles de personas diría yo que son casi millones de personas aunque chicaneamos mucho pero bueno, sí chicaneemos son millones los que siguen los que siguen a serenata por ustedes millones de personas estamos aquí haciendo este rato de felicidad de alegría de recuerdo de familia y de emoción y siguen las Acacias con alma latina ya no vive nadie en ella y a la orilla del camino silenciosa hasta la casa se diría que sus puertas se cerraron para siempre se cerraron para siempre sus ventanas Dime el viento en los aneros desmoronarse las tapias y en sus huertas cabecen combatidas por el viento las Acacias combatidas por el viento las Acacias y en sus huertas dolorido fatigado de este viaje de la vida he pasado por las puertas de mi estancia y una historia me contaron las Acacias todo muerto la alegría y el bullicio los que fueron la alegría y el calor de gente a casa se marcharon los muertos que han perdido los que querían muer del alma se marcharon para siempre de ella casa un himno hermoso pasillo es un himno ese pasillo Lina hermoso pasillo de Vicente Benedina y Jorge Molina y es una canción que está en el sentimiento de todos los colombianos porque yo he ido cantando por todo este país y en todo este país cantamos las Acacias bueno ahora sí creo que tenemos los saludos de nuestra rey del Facebook eso Irma Lorduy Pérez buenas noches Dios los bendiga por tan maravilloso programa recreando hermosas melodías recordar es vivir claro que sí Irma Irma Lorduy Julio Polo desde Montería saludos allá a toda la gente de Montería que nos siguen mucho también con nuestras canciones Patricia Restrepo nos dice gracias por darnos tan excelente programa los saludo desde Villavicencio Meta quiero saludar a la familia Vanegas en Bello y escuchar la canción Adoro bueno aquí la voy a anotar para una próxima serenata Luz Marina Zapata Olaya excelente presentación sus voces nos remiten el recuerdo claro que sí Luz Marina todo el recuerdo todo el romance todas las canciones están cada ocho días aquí en esta serenata que hacemos para todos los amantes de la buena música tengo a Diego Fernando Ceballos Marín saludos por tan maravilloso programa saludo a toda mi familia en Cali Dios los bendiga Dios de Diego desde Manizales saludos de Diego Fernando Ceballos desde Manizales bueno seguimos con las llamadas seguimos con los saludos seguimos con los abrazos seguimos con las peticiones de nuestro público una llamada telefónica pero antes queremos recordarles vamos a terminar esta transmisión en directo a las diez y media y después no se pierdan el sueño del pibe lo trae el águila descalza solo por Teleantioquia para que cierre con broche de oro esta noche mañana es domingo nos podemos levantar tardecito así que después de gozar disfrutar a reír y ahora sí a cantar muy buenas noches a quien tenemos en la línea si buenas noches como estas muy bien gracias a Dios como te llamas mi nombre es Carmen Arena Ramírez ah caramba doña Laura y de donde nos estás marcando desde estás acá en Medellín o estás no yo estoy en Cúcuta en el municipio de Los Patios ah caramba oiga hemos tenido segunda llamada que tenemos desde Cúcuta que rico muchísimas gracias y con quien estás disfrutando la serenata bueno con mi esposo con mi hija con mi nieta estamos aquí guardaditos por la de la pandemia y cómo está el ambiente por allá en esa parte de nuestro país está muy bien gracias a Dios juiciositos tranquilito tenemos poquitos personas pues infectadas hablándolo así sí 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 y gracias a Dios sí y cuidándonos sí sí todo muy bien gracias a Dios y cuidándonos y tomando todas las precauciones pues vamos a evitar que esto se nos vaya a salir de las manos ahora sí cuál es ese tema que deseas escuchar en las voces de nuestros invitados al Malatina bueno mire primero que nada felicitarlos a ustedes por tan maravilloso programa sí ay linda muchas gracias y luego felicitar saludar a José Arias al señor José Arias claro que ha querido siempre escucharlos participar llamar quiere escuchar una canción alma mía alma mía muy bien ahora sí sí señor con todo gusto muchísimas gracias por esa llamada un abrazo para todas las personas que nos ven allá en los santanderes y en cualquier lugar donde pueda entrar nuestra señal que cada vez es más y más amplia muchísimas gracias nuevamente y nos vamos con alma mía y alma latina el día que me olvides alma mía yo sé que existirás en mi pena al verme solo triste y olvidado mi vida la haría arrancar mi vida la haría arrancar hay cosas que se reciben con recitación hay golpes que el destino da sin compasión pero cuando se pierde un cariño no hay nadie que calme este dolor no hay nadie que calme este dolor dice tú todo mi ser mi amor todo te entregué el amor que te propeso es el más puro mujer si los besos que nos unen si llegaran a romper que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser si los lazos que nos unen si llegaran a romper que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser no hay nadie eso prueba esconde El día que me olvides alma mía, yo sé que existirás en mi pena, al verme solo triste y olvidado, mi vida la haría arrancar, mi vida la haría arrancar. Hay cosas que se reciben con resignación, hay golpes que el destino da sin compasión, pero cuando se pierde un cariño, no hay nadie que calme ese dolor, no hay nadie que calme ese dolor. Fuiste tú todo mi ser, mi amor todo te entregué, el amor que te profeso es el más duro mujer. Si los lazos que nos suben, se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. ¡Bravo! ¡Qué rico! ¡Muy bien! Y vamos a complacer a otra persona que nos está marcando a esta hora. Muy buenas noches, ¿con quién hablamos? Sí, buenas noches, con Blanca Mejía de la Unión. Doña Blanca, qué gusto escucharla, de la Unión Antioquia. Sí, señora. ¡Ay, qué rico! Un municipio maravilloso, delicioso, con un clima frío, pero delicioso. ¿Y con quién está disfrutando la sirenata? La estoy disfrutando con tres hermanos más aquí en la casa. ¡Qué rico! Un abrazo para cada uno de ustedes y ahora sí, permítame complacerla. ¿Cuál es ese tema que desea escuchar? El Cristo de la Pared. ¡Ay, pero infaltable el Cristo de la Pared! Muchísimas gracias, Doña Blanca. Un abrazo muy grande y vamos para adelante. Entonces, y nosotros vamos a escuchar el Cristo de la Pared, de esa zamba bellísima de Don Luis Bernardo Saldarriaga. Después vamos a regresar para finalizar esta serenata, pero por el momento con una de las más sonadas en serenata, el Cristo de la Pared. ¡Gracias! 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 Todo mi amor se me fue. Solo me hace compañía el Cristo de la Pared. Solo me hace compañía el Cristo de la Pared. Sus ojos llenos de angustia, secos son labios de sed. ¡Gracias! Parece que me dijeran, no llores por su querer. Parece que me dijeran, no llores por su querer. ¡Gracias! 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 Yo los no quiero rezar con devoción y con ver. No hay oración en mis labios, solo tu nombre viviré Yo no te puedo olvidar, soy un copano, lo sé Cuando me hingo a implorar, tu amor al Cristo de la pared Cuando me hingo a implorar, tu amor al Cristo de la pared Sus ojos llenos de angustia, seco sus labios de sed Parece que me dijeran, no llores por su querer Parece que me dijeran, no llores por su querer ¡Bravo! Uy, esta canción siempre se está escuchando, siempre, 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 siempre Cada vez no la piden más, es una de las canciones que más nos pide nuestro público Nos vamos a lavar todas las manos, cada tres horas Vamos a estar siempre pendientes de esta limpieza Vamos a estar muy juntos en familia, queriéndonos mucho, comprendiéndonos mucho Estamos llegando ya al final de este programa Mi último saludito me escribe Adriana Maso Yo aquí feliz tejiendo, escuchando y cantando Muchas gracias, Serenata Y Ángela Fernández en Canadá, no me lo pierdo cada ocho días Nos vamos entonces, Lina, cuéntanos Claro que sí, vamos a agradecerle a nuestros invitados musicales Al señor del bolero, Carlos Arturo Al dueto Alma Latina A todos ustedes por estar tan conectados Por esos mensajes bellísimos, por esas palabras de amor Y nosotros desde aquí los invitamos para que la próxima semana No se pierda nuevamente tres horas más de Serenata a la Carta Y recuerden, hoy, después de que terminemos este programa No se vayan, que vamos a reír muchísimo con el águila descalza Y con el sueño del pibe Y nos vamos a despedir con uno bellísimo No digas la palabra a Dios Nosotros no la vamos a decir Porque dentro de ocho días vamos a volver Nos vemos dentro de ocho días Y recuerden que ¡Los queremos mucho! No digas la palabra a Dios No rompas este gran amor Que en esa playa los dos juramos Y en ese árbol quedó grabada Una promesa que no acabará Y con un beso quedó señal Y con un beso quedó señal No digas la palabra a Dios No rompas este gran amor En esa playa los dos curamos, y en ese árbol quedó grabada, una promesa que no acabara, y con un beso que no señala. Recuerda aquellas bellas mañanas, también las tardes y tibias noches, en un abrazo me sosorrabas. Jamás me iré, y siempre junto a ti estaré, jamás me iré, y siempre junto a ti estaré. No digas la palabra Dios, no rompas este gran amor, que en esa playa los dos curamos, y en ese árbol quedó grabada, una promesa que no acabara, y con un beso que no señala. Recuerda aquellas bellas mañanas, también las tardes y tibias noches, pero ahora dices me voy mañana. Te vas, 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 te Comienza ya el ritual de cada semana Escucha alegre la familia colombiana Apele Antioquia gracias por traernos Cada sábado siempre estos momentos Que ayudan a vivir intensamente Qué grato es compartir con nuestra gente Es hora de alegría en nuestra casa Porque ya va a empezar la serenata